La niñez en cualquier rincón del mundo es el futuro de un país, es por ello que siempre debemos de inculcarle valores morales, sociales y espirituales, los que deben de considerarse como un aliado inseparable en la vida. En tal sentido, la Fuerza Aérea Hondureña como una institución seria y responsable, promueve el deporte en la niñez y juventud. Bueno, gracias a la Fuerza Aérea y a ustedes señores por el apoyo que nos dan a través de las cámaras, ¿verdad? Bueno, la Fuerza Aérea está organizada en seis categorías, tenemos la escuelita, que están allá los niños que van iniciando, que son niños que empiezan a jugar desde los cuatro años, luego viene la pre-infantil, que actualmente son los campeones nacionales invictos, que son niños de siete a diez años, luego va la infantil, niños de diez a doce, la pre-junior, que es de catorce a dieciséis, y la junior, que es de diecisiete, dieciocho años, y la liga mayor, y en todas las categorías, gracias a Dios, hemos representado dignamente a la Fuerza Aérea en los campeonatos nacionales, ya que hemos quedado primero y segundo lugar. Las canchas de béisbol de la Fuerza Aérea Hondureña sirven de escenario, de los entrenamientos y de muchos encuentros oficiales para casi un centenar de niños y niñas de la organización de béisbol menor. Estoy orgullosa aquí de estar en la selección de béisbol nacional de Honduras, y pues yo juego en la categoría infantil, mi posición es primera base y right fielder, y me siento orgullosa de que mis maestros me hayan enseñado muy bien a poder jugar todas las posiciones que necesito aprender. Ahorita que me alegra que estar en uno de los mejores equipos de béisbol de Honduras, aquí en la preinfantil hemos quedado campeones invictos, es una gran alegría y un gran orgullo para mí y para todos mis maestros. En reconocimiento a la previsión social que esta fuerza proporciona al deporte, las cuatro categorías llevan el nombre de selección de béisbol Fuerza Aérea Hondureña. Es meritorio mencionar que la selección de béisbol Fuerza Aérea Hondureña en sus diferentes categorías es altamente competitiva a nivel nacional e internacional. En este año 2016, la categoría preinfantil y la junior se coronó campeón a nivel nacional y seguirá cosechando más triunfos para honra y gloria de la institución militar. Para Proyecciones Militares, Mario Ávila.